Al menos unos tres profesores lesionados de la sección 59, uno de ellos secuestrados por integrantes de su contraparte la sección 22, fue el resultado de una confrontación violenta entre ambos grupos. Y es que un grupo de profesores de la disidencia magisterial encabezados por Humberto Alcalá Betanzos y Miguel Silva, protestaron primero ante la Secretaría de Educación Pública en la Colonia Reforma y luego se dirigieron hacia las oficinas de su secretario general en Ermita San Bernardo para exigirle cuentas sobre un supuesto desvío de dinero cuando fueron sorprendidos por sus contrincantes. Los maestros democráticos adheridos a la sección 22 encabezados por Otón Nazariega y Carmen López alias La Jicayán y Norma Cleiber Cruz encararon a sus dirigentes cuando se dieron los jaloneos y golpes. Mientras los líderes Humberto Alcalá y Miguel Silva lograron escabullirse y escapar en un taxi, tres de sus agremiados fueron alcanzados y golpeados brutalmente. Los integrantes de la sección 22 realizaban una movilización en sedes de los diferentes partidos políticos donde colocaron mantas y cartulinas para exigir la presentación con vida de los estudiantes normalistas de Guerrero cuando se enteraron de la movilización de sus contrincantes y decidieron cazarlos. Cabe destacar que los mentores también agredieron a los medios de comunicación para evitar que se grabara e imprimieran fotos de los hechos, mientras que los pocos elementos que arribaron al lugar participaron como observadores. Con información de Alondra Olivera para Diario Televisión, Néstor Ordóñez. Racket absurdomême. Seguirá adiós. Racket. 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 Emó Mehrveh. Racket. Racket. A bacteria. Racket. 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 Gracias.